Aquí tenemos a Giovanni, el que va con nosotros a Moab de Merlin. Tenemos un problemita grande, súper grande. Hace una semana, cuando estábamos poniendo las drive shafts que nos habían llegado, prendimos el Jeep y todo, y se oyó algo raro en su transmisión. Se oía como si fuera el motor, o sea, adentro de la transmisión. Eso no es normal adentro de una transmisión. Luego, le pusimos un cono en la bayoneta para escuchar, así como los doctores le hacen, ¿verdad?, pero con la cosa del pecho, del corazón. Aquí está la drive shaft. Bueno, yo le llamé al cliente y le dije, mira, esto no es normal que se oiga así. Así es que nomás te estoy avisando. Bueno, ya pedí el superchip, porque acuérdense que no lo puedo manejar sin las drive shafts y sin el superchip. Las drive shafts me tardaron dos semanas. Déjame, pongo aquí como estoy explicando. Bueno, entonces, como las drive shafts tardaron, el superchip, acuérdense que si le hago el cambio de engrane, tengo que poner el superchip para que se pueda manejar, si no, no hace los cambios. Bueno, pues resulta que ya llegaron, ya llegó el superchip, lo manejé, hizo los cambios, pero después de como menos de 10 minutos, se empezó a patinar bastante y empezó a temblar la otra, así como a temblar la transmisión bien feo. Y todo el aceite, bueno, no todo el aceite, pero mucho aceite lo botó por la bayoneta, de la presión que estaba haciendo, ya no aceleraba, ya no daba el jeep. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que quemó la transmisión. ¿Cómo la quemó? Pues, él se lo trapo en un dolly de Merlin. Un dolly es donde ustedes suben las llantas de enfrente y las llantas de atrás siguen dando, pero no le quitó las drive shafts de atrás, que no necesariamente todo el tiempo tiene que ser obligatorio quitarla. Este, sí le quitó la de enfrente, la drive shaft, y lo puso en neutral, pero lo que no puso en neutral fue el transfer. Entonces hizo más, más, este, presión o algo, y quemó los cloches de la transmisión. Yo no, yo no, yo no rebuildé otras misiones, pero eso es lo que traen las transmisiones adentro. El, los cloches y el aceite, pues, obvio, se está calentando, dando. Entonces, imagínense, hoy es viernes, me di cuenta ayer jueves, que tiene ese problema. Bueno, no se imaginan que de último momento buscar la transmisión para este jeep. Por fin hallamos una de emergencia, chonquitos, que llegue el martes, a como ellos me dijeron. Espero que sí, si llega el martes, la transmisión la comenzamos a poner el martes, porque no sé a qué hora llegue. Y ya el miércoles, pues, gracias a Dios, ya está listo. Porque acuérdense que nos vamos el jueves a la mañana. En otras palabras, tengo tres días. Si nos llega la transmisión el miércoles al mediodía, ese sí va a ser un gran, pero gran problema. Ahí sí yo ya quedé con él, que si es así, a la hora que llegue la van a tratar de poner para que esté listo. Pero ya saben que con esto del COVID y todo, si el Ferex o el camión que lo trae se atrasa mucho, o por X razón no llega, ahí sí va a ser un gran problema. Estamos tratando de figurar eso. Esperemos que no llegue a ese punto. Hemos puesto mucho esfuerzo en ese jeep, todos. Él ya hizo sus planes para ir con nosotros. Sí me pongo a pensar, bueno, ¿cómo se pudo haber prevenido esto? Tal vez haciéndolo, fabricándolo más rápido, haciendo las modificaciones. Pero no, o sea, uno no pronostica el futuro. Unas partes tardaron, la drive shaft tardando semanas. El jeep, normalmente yo, cuando un cliente me trae un jeep, yo lo puedo manejar aquí alrededor, ¿verdad? Pero cuando ya el jeep no tiene placa, no tiene aseguranza o X, yo no lo puedo andar manejando en la calle porque es un riesgo. Me para el policía, me lo quita. Entonces, bueno, el día no es el caso. Solamente que no lo manejamos porque no tenía drive shafts. Y el superchip, no nos lo habían mandado tampoco. No crean, es difícil. No crean que todo es lindo y todo nos llega rápido. Eso que yo estoy en Estados Unidos. Ahora imagínense ustedes, Waldy que está en Puerto Rico. Digo para que comprendan. Pero bueno, estamos para superar el problema y así es lo que voy a hacer. Espero no les haya aburrido mi plática. ¿Ok, amigos? Y si lo están viendo hasta ahorita hasta este punto, pues les agradezco por ponerme atención. Y son cositas que a lo mejor le ayudan a ustedes en un proyecto de un carro o si van a remolcar un carro y si es 4x4, yo diría quiten las dos drive shafts y dejen en neutral el transfer. Si es manual, el transfer y la transmisión. Para que no les pase esto, tal vez. No en todos pasa. No sé por qué exactamente nomás lo hizo este, pero bueno, ahí les ayudarían algo, amigos. Continuamos viernes. Ahora sí, ya abrimos aquí la transmisión. De todos modos la vamos a cambiar, pero para que doy las dudas, nada más a ver qué. Primero que nada, tiene un olor súper fuerte a quemada. Eso es para comenzar. Y ahora sí. Aquí está... ¿Qué miran? Pedazos de metal, todo eso. Y hay pedazos más grandes pegados ahí al imán. Así es que... Ese es uno de los problemas que tiene la transmisión aquí de Giovanni. Que cuando lo... Se quemó de... Se... Se... Cuando venía corriendo así, pues nada, el motor está apagado, entonces... Pues se... Se calentó sin nada de enfriarlo y empezó a romper cosas. ¿Quién sabe qué tanto metal más allá debe adentro? Así es que... Fue buena opción de todos modos, porque, pues bueno, yo no rebuildé otras misiones. Así es que... Ya pedimos la transmisión esta mañana. Y si Dios quiere, nos llegue el martes. Así es que Giovanni, cruza los dedos. Que llegue, porque... Te vas con nosotros, Moab. Bueno, aquí continuamos ya con el Jeep de Joel de Norte Carolina. Que este también va a ser un cambio extremo, pero despacio. Tiene demasiado mantenimiento que darle. Por ejemplo, comenzamos con el clutch ahorita. ¿Por qué? Porque acuérdate que está más pesada por detrás. Ya aquí están bajando la transmisión. Cuidado con los de dulce. Vamos a cambiar todos los sellos, el sello principal del motor, los de las tapas de válvula. De todo le vamos a hacer este Jeep. Así como el de Rosendo, así va a quedar. Solamente que él no va para Moab. Este... Él tiene este Jeep va a ser para largo plazo. Él lo quiere despacio, pero bien hecho también. Así es que... Es lo que le vamos a dar entonces. Ese va a ser también brazo largo, llantas 40. Esto es Rubicon. Bujías, Intake, le vamos a poner el... No, el Intake, perdón. Le vamos a poner el snorco por fuera. Las XRC como estas. O sea, le vamos a poner aquí también. Bitlock, todas las barras. O sea, totalmente, ya saben, todo otro diseño para este Jeep. Así es que, bueno, ya continuamos despacio. Que ya le llegó su turno. ¡Feliz viernes! Empezamos el día aquí con el de... Con el de Joel, de Charlotte, que nos lo trajo hace como un mes. Como miran aquí, ya se le hizo todo el mantenimiento. Los empaques, cambios de aceite, este... Clutch nuevo, el sello del motor, que ya lo pusimos atrás, ya está puesto. Solamente que se nos complicó algo porque su plato de presión estaba roto. Bueno, no roto que a la mitad, sino que tenía rayas y iba a dañar el clutch. Nos tardó tres días en llegar, entonces nos atrasó bastante. Ya aquí limpiaron bien la transmisión, la pintamos. Gris, no negra, porque si liquean aceite, se mira el iqueo y con lo negro no miran. Así es que por eso le recomendamos que fuera silver. Bueno, a color plateado. Creo que esto va a ser todo por lo de mantenimiento. Ahora ya seguimos con la suspensión y ya él se va a enfocar en lo demás. También los engranes ya están puestos aquí. 4.88 El ya trae candado porque es rubicón. Andaba buscando el plato para enseñarles el otro pero no lo encuentro. Pero bueno, aquí está el clutch viejo. Y bueno, ya vamos a empezar ahorita aquí a subirla y yo termino el engrane de aquí atrás que ya tengo ya también aquí ya está listo. Y bueno, este proyecto es largo. El señor quiere su presupuesto es un poco más lento pero quiere hacer todo. Así es que bueno, yo puedo trabajar con eso y es lo que estamos haciendo así. A ver, les voy a platicar de este jeep. Este jeep ya es como de la casa. Desde que me moví a este taller llegó al mes este jeep se llama su dueño le puso Camila no sé por qué pero aquí lo conocemos por Camila. Este por no pegarle a un venado le dio la vuelta y se se hizo de lado tenía bumper dañado diferencial roto este todos los brazos todo lo de la suspensión jodida. el fender de aquel lado dañado el windshield roto para decirles que el pedal donde pisa roto el volante doblado roto el volante las bolsas de aire salidas de todo tenía este jeep de aquí y por el año pues ya necesitaba una pintadita este llegó en llegó en mayo este jeep imagínense ya casi el año pero pues el presupuesto que tenía el dueño y todo pues ya por fin ya ya vamos a poder sacarlo le llegó la hora de pintarlo pero él lo quiere el raptor liner este jeep era gris y aquí ya lo empapeló ya lo preparó este ángel y lo vamos a pintar el mismo color metálico gris pero en raptor este recuerden yo no hago pintura de jeep de carro aquí pero el raptor si lo puedo hacer aquí afuera este y dura más bueno ahí me gusta el raptor ya creo que ya lo han notado pero no les he enseñado yo todavía un un jeep ya hecho en todo raptor más que el rojito verdad el cerecita así es que este es el ahorita el antes y luego va a ser el después voy a tomar foto para que vean este no sale muy caro este pero si se va a llevar como unos unos 10 botes si se los avienta fácil entonces ya voy a comenzar ahorita ahí les voy enseñando y y Gracias por ver el video. Este lo va a quitar, ahora voy a poner otro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a pintar el chasis negro, un retoque, y le vamos dando ya. Ahora sí, terminado. Claro, ya cuando le pegue el sol, ya ahorita que salga el sol bien recio por varios días, ya la pintura va agarrando un poquito más este color, se le va quitando lo brilloso y queda opaco, mientras ahorita se ve un poco brilloso. Hay que ponerle su, todos sus espejos, los fenders, los rack sliders, o sea los steps, y ya él va agarrando más look porque no tiene nada negro. Pero lo que es la pintura ya, y el domingo tengo que venir a abrir las puertas y pintar entre el marco, porque ahorita no puedo hacer las dos cosas porque no tarda en secarse. Y no lo puedo tener abierto si no, no lo puedo meter para adentro. Pero bueno, ya está Esteban, ese es el nombre del cliente, Esteban, el dueño de Camila. Ya va agarrando más vida Camila. Como estaba, uff, estaba muy muy mal. Bueno, ahora es un día especial, porque todos los días son especiales para Josie, ok? Pero ahora es el día más especial porque cumple 40 años. Yo soy la Wonder Woman. Y aquí estamos en la casa de nadie de charlos, que le hizo unos camarones a la diabla, pero ya se desaparecieron. Ahorita se los voy a enseñar. Camarones, cucaracha. Cucaracha, ándale. Ahorita Jack y Mario les trajo un pastel. Así es que pueden mandarle sus deseos ahí. Acepto tarjetas virtuales. La Wonder Woman, porque no está ahí en Josie. La Wonder Woman. A ver, ahora sí. Acompáñenos a cantarle las mañanitas. ¿Listos? Una. ¿En español? Sí. No. Sí. Una. Dos. ¿Ya están listos o no? Ok, otra vez, otra vez. ¿Listos? Ya. ¿Hay un pequeño video? Una. Dos. Tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, se las cantamos a ti. Despierta, vive y despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¿Cuántos cumpres? Cuántos cumpres. Cuántos cumpres. Una. Dos. Tres. Feliz. 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 Pero la fiesta no termina. Le compré sus boletos para ir a ver el grupazo firme. ¿Fuerzada? ¿Fuerzada? Sí. Fue sorpresa. Fue sorpresa. ¿Eh? Así es que no se lo sabía. Me preguntaron los grupos. Fue sorpresa pero todos vamos a ver el grupo. ¡Mordida! ¡Mordida! Fue sorpresa forzada pero fue sorpresa. ¡Mordida! ¡Mordida! Despacito yo sí. Despacito porque todos queremos. No, es la verdad. No, pero es un mes 40 se te queda un hueso. ¡Mordida! 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 Bueno, fue pequeñez. Ese te lo comes tú. ¡Mordida! ¡Mordida! Bueno, ahora a probar el pastel. Es de mocha con chocolate. Te voy a enseñar los camarones que nos preparó Nadia. Adiós. Miren los camaroncitos picosos. Bueno, ya le dimos baje. También nos usó filete. Estaban bien ricos y picosos. Quedaron bastante. Bueno. Gracias ahí por tomarse su tiempo en... en compartir este cumpleaños con yo sí y todos aquí nosotros. Así es que feliz fin de semana. Mañana les muestro el bailazo Que no sé si pueda dormir Porque ya quiero ir Así es que voy a ver